¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. ¿Cuántos recuerdos dejaste en un camino de amor? Me torturas con tu ausencia, me quedé en la soledad. ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. ¿Dónde estarás, mi guambrido? ¡Ya no te puedo encontrar! Por tus capricitos te fuiste y no sé dónde estarás